ahora estamos en la guía 13 y actividad 3 dice traducir oraciones muy simples el paso 1 dice copia y traduce estas oraciones al español voy a explicar cómo traducir una de estas oraciones que sea una de ellas cualquiera por ejemplo la primera y siguiéndole ese mismo esa misma metodología vamos a poder traducir las demás oraciones del cachiquel traducidas al español bueno hay personas que se intimidan cuando piensan voy a traducir de un idioma maya ni siquiera lo entiendo cuando están hablando pero por eso se trata de superar esa barrera por ejemplo aquí tenemos que vamos a traducir la oración en cajocan en cajocan entonces la oración es muy simple y la primera parte es el en la la persona o digamos la el verbo el verbo y pero el verbo que ya contiene a la persona que está haciendo la en la acción y la segunda parte contiene el predicado entonces se van ustedes a la a la tabla que ya copiaron y entonces buscan dónde está encajó entonces ven que encajó quiere decir nosotros lo queremos nosotros lo queremos o nosotros queremos ese lo está ahí nada más descriptivamente entonces ya sabemos que encajó quiere decir queremos pero can es lo que queremos que es lo que queremos y entonces para eso tenemos el vocabulario de cositas que hicimos un vocabulario ilustrado entonces vemos que lo que lo que queremos es lazos porque lazos es can así es de simple esta esta actividad no era de asustarse y pues ahora ya ya ustedes pueden ver que la situación no 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 era como que dice para para llegar a extremos sino que es muy sencillo es muy sencillo así es como como se hace está esta primera parte el paso 1 de esta actividad entonces ya aquí ya tenemos traducida nuestra oración en cajocan cuando nosotros decimos en cachiquel encajocan estamos diciendo nosotros queremos lazos ustedes van a una tienda un mercado y dicen en cajocan queremos lazos entonces alguien les tendrá que responder el paso 2 es traducir también pero en este caso tenemos las oraciones originales en español y las tenemos que traducir a cachiquel entonces nuevamente vamos a escoger una oración de estas traducamos la oración tú produces chuchitos entonces ya sabemos que tenemos un vocabulario donde aparece el verbo producir que es van hacer y tú produces buscamos donde dice tú produces vemos que en cachiquel se dice naban naban entonces es esto lo que vamos a escoger y ya tenemos nuestro primer elemento ahora chuchitos nos vamos al vocabulario de comida y sabemos que chuchito se dice tacamal entonces agarramos la palabra tacamal y la metemos en nuestra oración ya traducida de tal manera que ahora cuando yo quiero traducir tú produces chuchitos a cachiquel yo estoy diciendo naban tacamal así de simple y y y Gracias.